El pasado 24 de diciembre se desplomó el helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Marta Edica Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, ahora, a más de dos meses del terrible accidente el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprillú, difundió el último audio que tuvo la aeronave con la torre de control en Puebla. El documento fue presentado por el ingeniero Carlos Morán, subdirector de transportes, y en el detalle a que la aeronave tuvo contacto con la torre en 11 ocasiones en las cuales se escucha claramente cómo los pilotos se reportan y siguen instrucciones de la misma. Además, explicó que a las 2 y 35 de la madrugada de la tarde se tuvo la última comunicación con el piloto, mientras que a las 2 y 39 de la madrugada comenzó a buscarse nuevamente la comunicación y a 2 y 49 de la madrugada se lanzó la alerta, asimismo, precisó que no se encontraron explosivos, o la falta de algún elemento que pudiera afectar el funcionamiento del helicóptero, Morán añadió que la Fiscalía General del Estado FGE de Puebla tiene a su resguardo celulares hallados en el área siniestrada, los cuales están quemados, pero, de los que se tratará de extraer información, finalmente, el funcionario confirmó que la aeronave no salió del aeropuerto ni del Triángulo de las Ánimas, sino de la casa del exdiputado local del PRI y empresario, José Chedraui Budip, gobernadora, Torre de Control Accidente, Rafael Moreno Valle Marta Erika Alonso, el ICO. Gracias por ver el video.